¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a otro podcast aquí en Latino Mix. Por supuesto, el día de hoy pues tenemos invitados especiales como toda la semana. Recuerden que estamos todos los martes en audio y a las 6 de la tarde en las plataformas digitales. Así que si a usted le gustaría participar y ser un invitado como todos los que han pasado por aquí, escríbanos, mándenos un mensajito y con mucho gusto enseguida pues vamos a comunicarnos con usted. Recuerde que esta programación es gracias al gentil auspicio de Liga de Justicia. Tus abogados al rescate. Ellos tienen oficinas en todo Long Island y New York. Liga de Justicia son tus abogados en los que puedes confiar. Y bueno, pues para darle este espacio especial, el día de hoy es la primera vez que vamos a tener a una coach empresarial de liderazgo y mentalmente, de mentalidad, que vamos a tener el día de hoy para que ella nos explique todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad y cómo podemos crecer y que ella nos va a ayudar específicamente para crecer personal y profesionalmente. De bienvenida está con nosotros Gladys Ochoa. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en este tu espacio. Muchas gracias a los patrocinadores igualmente. Voces de la comunidad es de verdad una voz en la comunidad. Eso. Aquí está el espacio para todos los que quieran exponer pues lo que está sucediendo y de qué manera construimos esta comunidad de una manera positiva. Ese es el fin de este show. Bueno, empezamos específicamente a Gladys. La hemos invitado porque este es el mes donde los niños regresan a las escuelas. Este es el mes donde todo el mundo anda corriendo alborotado. Las que somos mamás se van a identificar conmigo porque el trabajo, los niños, el marido, pues un sinfín de cosas. Y pues llegamos a un momento en que podemos colapsar, ¿no? Entonces quisiera tú con tu experiencia específicamente que nos cuentes acerca de cómo podemos sobrellevar esto. Cómo podemos llevar esta depresión y no caer en algo tan grande como esto. Yo también he sido partícipe de eso, aunque ya mi hijo está mayorcito, pero también entiendo perfectamente lo que me comentas. Y sí, empieza otra vez el corre-corre, el acelere, el tiempo no nos da, tenemos que correr, tenemos el trabajo. Si soy independiente, con mayor razón, porque soy al mismo tiempo jefe, tengo que ver personal, tengo que ver de todo. Así que son muchas cosas al mismo tiempo. Y como tú nombraste muy bien de tu casa, el marido, los hijos. Trabajo. Trabajo. Y las demás cosas de la casa que también se presentan. También, doble trabajo. Doble trabajo. Trabajo. Y las mujeres también tenemos una tendencia. Nos gusta echarnos más trabajo. Más cosas. Es verdad. Más cosas encima. ¿Por qué? Yo no sé. Mira, nos echamos a los problemas del papá, de la mamá, de la hermana, del primo, del tío, de la amiga. Todos esos rollos de la amiga empezamos y si no los tenemos, nos llamamos a que de una vez, pues, nos echen a ver qué hay más para hacer. Correcto. ¿A qué se debe? ¿Será la cultura latina específicamente? Ya crecimos con eso desde muy pequeñas, ¿no? Eso es muy cultural en nosotros. Por eso, hablar entre nosotros es como, se hace la gran diferencia, ¿no? Sin desmeritar ningún otro escenario. Pero cuando hablamos con personas de nuestra cultura, independiente que sea de Salvador, del país donde sea, Ecuador, Colombia, el país que sea, pero somos latinos y tenemos algo en nuestra sangre que nos hace sentir pares, ¿no? Correcto. Que sabemos cómo actuamos, qué estamos pensando, cómo nos gusta decir las cosas. Y nos inculcaron desde niños la vecindad, el barrio, allí donde nosotros nos reuníamos, donde nos contábamos las cosas con las amigas, donde teníamos el noviecito, donde ya tú sabes todas esas pilatunas que hacíamos de niños. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Correcto. Cuando hablamos de latinos, somos muy amigables, somos muy abrazadores, que aquí en este país nos ha tocado cambiar mucho esa partecita. Pero cuando de latino a latino sí viene el abrazo, pues, porque eso somos, eso somos, eso no lo vamos a cambiar. Así somos nosotros, cariñosísimos. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que dentro de que nosotros somos así realmente los latinos, nuestra cultura, cómo podemos identificar cuando colapsamos, según desde tu perspectiva? Bueno, ese colapso a veces no lo podemos identificar y pasa la mayoría de las veces. Nos empezamos a sentir muy estresadas, empezamos a sentir ansiedad, a veces miedos, nos hablan y estamos como histéricos, como que todo nos molesta. Una sola pregunta que nos la hacen en algún tono, todos nos sentimos como que, hey, me estás hablando a mí y eres tú quien me dice esto. O sea, que confrontamos. Esos son algunos de los signos que podemos estar pendientes cuando empezamos a ver que todo nos fastidia, todo nos molesta. Lo de los demás tiene situaciones. Entonces, hagamos un alto en el camino y miremos a ver qué está pasando conmigo. Me siento estresada, me siento nerviosa, me siento con ansiedad. ¿Qué puede estar pasando? Y es un gran momento para empezar a darnos cuenta que nosotros somos vulnerables. Por más que tengamos el super trabajo, es más, tenemos el super trabajo, la cuenta del banco llenita de billetes y es más, con mayor razón estamos más estresados. Correcto. Y no somos felices. Exactamente. El estrés es uno de los flagelos que matan más personas actualmente en el mundo. Así que nosotros debemos estar muy atentos a qué está pasando con nosotros, cómo nos sentimos. Las emociones son nuestro termómetro. Esas emociones suben y bajan, emociones de tristeza, de ansiedad, de angustia, de miedos, cosas que no veíamos antes empiezan a aparecer. Así que tenemos una serie de formas de darnos cuenta que algo diferente está ocurriendo, que todo está cambiando. Si cambia para bien, pues perfecto, pero si está cambiando en otro punto, ahí es donde debemos nosotros poner más cuidado y buscar ayuda. Correcto. Mira que justo estábamos hablando fuera de cámara y te decía que yo leí en una revista que después del COVID subió las estadísticas de las personas mayores de 18 años de tener depresión. Ya sabemos que hay una estadística grande en los jóvenes, en los menores de 18 años, pero hoy justamente nos vamos a empezar con los adultos mayores de 18 años, justamente las mujeres y los hombres que tenemos muchos roles a la vez. Ahora aproximadamente tenemos el 4.7 por ciento de la estadística de los mayores de 18 años con depresión. Según tú que estás acá y eres pues una coach de mentalidad, ¿cuáles serían los tips para llevar una salud mental positiva? Bueno, hay varios tips, pero retomando lo que tú nos dices y nos informas en este momento sobre esas estadísticas, es verdad, nuestra vida cambió. No vamos a ser los mismos seres desde antes de la pandemia a los que nos tocó vivir, porque en el mundo han existido épocas donde han habido pandemias de formas diferentes, pero también han transformado el mundo. Así que esto ha servido para una transformación, ha servido para darnos cuenta a los que queremos un despertar y nos inquietamos por qué está pasando en nosotros y nos inquieta también, si nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por nuestra familia y por nuestros hijos, el esposo, nuestro environment, las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es importante estar atentos, porque ¿qué cambió? Pero cambió que ya no nos sentimos tan seguros en ninguna parte. Cambió que el tiempo puede ser, si viene el invierno, empezamos a pensar qué va a llegar, si va a volver a aparecer otra vez el virus, si viene otra vez aquí a indisponernos o viene aquí otra vez a generarnos ansiedad, miedo. Para nadie es un secreto todo este tiempo encerrados, todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Parejas, se dispararon los números también de divorcios, porque antes nomás se veían en las horas de la noche, del momentico, y ya compartir 24 horas 48, 72 o 365 días del año ahí encerrados, eso es otra historia. Ahí nos pusieron una gran prueba, nos llegó para darnos cuenta qué tanto nos conocemos, qué tanto somos esos seres que anhelamos ser, o qué tanto nos hemos dedicado solamente a construir afuera, a construir nomás lo del exterior, lo que nos ponemos, lo que nos vestimos, la moda, todo lo de afuera es donde más ponemos el ojo, pero realmente lo que trasciende nuestra vida es nuestro ser interno, y es allí donde generalmente no miramos. Y ese es mi llamado hoy, te agradezco inmensamente la oportunidad, porque debemos ser aquellos que miramos primero cómo estamos internamente, cómo está nuestra forma de vernos, nuestro diálogo interno conmigo misma, cómo me trato, cómo me dirijo a los demás, cómo trato a mi pareja, cómo estoy tratando a mis hijos, porque allí viene lo que hablábamos también del ingreso a la escuela y de todo eso. A veces los niños, todo ese estrés que los padres manejan, lo cargan ellos también. O sea, lo transmiten. Exactamente, es que eso es indefectible. Allí, lo que hay en el hogar envuelve a todo el núcleo familiar. O sea, tú podrías decir que, por ejemplo, los niños, y ahora nos vamos a ir para allá, porque pues, como todos saben, en la ciudad de New York, específicamente, la mayoría ya estamos en época que ya entraron a la escuela al principio de septiembre. ¿Tú crees que estos niños que sufren de depresión, estos niños que sufren de estrés, viene cargado desde los padres? ¿Es algo que se repite del padre a hijo? Claro que sí. Influye muchísimo porque tú sabes que los padres son nuestros modelos. Correcto. Y si los niños son pequeños, los niños son como una esponjita, que chupan todo, absorben todo lo que está pasando alrededor. Y desde el niño recién nacido, inclusive de antes de nacer, hasta los siete años, es donde más se graban memorias de nuestro alrededor, de nuestros padres, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que pasa con nosotros. Entonces, es de suma importancia nuestra responsabilidad con nosotros mismos como padres, como adultos mayores que estamos al cuidado de niños, como profesores, porque no solamente el niño tiene contacto con los padres, también con los profesores. También los profesores pueden llegar con estrés. Una profesora puede llegar estresada porque también tiene hijos que tienen que despachar al colegio, marido que ayudar a vestirse, pues, porque tantas cosas. Entonces, es un llamado a que nosotros primero miremos nuestra parte interna. ¿Cómo está ese diálogo? ¿Qué nos decimos? A veces somos muy sueltos para nos equivocamos o no pasamos el examen y eso, mejor dicho, nos maldecimos, nos decimos de todo. Hijo, yo no sé qué, volviste y la embarraste. Bueno, todo lo que sea, pero no nos decimos, no nos mandamos una palmadita al hombro para decir, Hey, ¿qué estás haciendo? Si esto no me funcionó de esta manera, es posible que ahora sí me funcione haciéndolo de una manera diferente. Necesitamos tratarnos con amor. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que nosotros respetamos nuestra palabra. Porque no sé si es la casa de alguno de ustedes ha pasado, a lo mejor no. Llega alguien que no quieren visitar, que no quieren que los visite y no lo quieren ver y le dicen al niño que diga, tocan la puerta y le dicen al niño, diga que yo no estoy. Correcto, correcto. Y desde ahí empieza lo malo. Exacto. ¿Qué le estamos diciendo al niño? Empeza a enseñarlo a que mienta. Correcto. Y el niño va y dice, mi papá dice que le diga que no está. Entonces, doble mentira. ¿Cómo estoy quedando yo ahí? Así que son cosas que nosotros no las vemos como importantes, pero hacen la gran diferencia en lo que estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestro hogar. Entonces, justamente, y tienes muchísima razón porque esas son cosas cotidianas que nos están pasando, no solo a los latinos, sino a todas las personas. Cuando detectamos que estamos estresados, que estamos con depresión, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Buscar ayuda profesional o tú crees que nos ayuda mucho leer? ¿O cuáles serían los tips para poder salir y suavizar esto que estoy sobrellevando? Hay varios tips y también depende de la persona, ¿no? Hay personas que son abiertas a compartir sus cosas y hay personas que son más cerraditas. No les gusta decirle a nadie. Si yo soy una persona cerrada, pues entonces busco ayuda en un libro. Por ejemplo, leo un libro, pero de algo que sepa que va a ser positivo, que me va a ayudar. Hoy día no podemos decir que no tengo plata para comprar el libro. Ahora están hasta los digitales. Hoy en día ustedes pueden ir a YouTube y se consiguen el curso que sea. Desde hablar en público hasta cómo superar una depresión. Así que hoy no tenemos disculpas de que no hay maneras. A veces lo que es más complejo es que la persona acepte que tiene alguna situación de salud mental. Porque hay mucho estigma alrededor de esto de la salud mental. Sí, bastante. Y no solamente en nuestros países. Aquí también lo hay. Aquí en Estados Unidos. La gente no le gusta decir que va a ir donde el psicólogo. Sí. O que recuerdo cuando un niño de la familia le estaban haciendo bullying en la escuela. Entonces la mamá, en una manera de ayudarle, le dijo, vamos a ir a terapia. Y él le dijo, yo no quiero que mis amigos sepan que yo estoy yendo a terapia porque inmediatamente todos se van a burlar de mí y yo no voy a soportar eso. O creen que lo primero que dicen está loco. Está loco, sí. Entonces, eso son cosas muy fuertes. Entonces, va a depender. Lo importante es que si la persona empieza a detectar cualquier situación de que sabe que algo no está bien con su modo de pensar. Porque a veces no es que la persona necesite un psicólogo. La depresión, las ansiedades ya avanzadas y todo eso, sí es necesario que lo trate un psicólogo. Pero, por ejemplo, si la persona está teniendo estrés, si la persona se está sintiendo incómodo con algunas situaciones, la persona no está yendo bien en su escuela, en su universidad, ya está teniendo otra serie de situaciones, para eso está un coach. Un coach le puede ayudar sin necesidad de sentirse estigmatizado de que está yendo a un psicólogo o a un terapista. Aunque uno no tiene por qué estarle contando a todo el mundo esas cosas. Si no me siento cómodo con que los demás sepan, pues entonces eso es mío. Y justo topaste algo importante que yo también coincido contigo, Gladys, en el que no necesariamente tengo que ir donde un psiquiatra o un psicólogo a contarle mis problemas. Hay veces que yo necesito una amiga. Hay veces que yo necesito una confianza, un compañero de trabajo, una amiga, un familiar. Y a veces, muchas veces estas personas que sufren de esto, a veces hasta quieren un abrazo, ¿no? O sea, que te digan, todo va a estar bien, ¿no? A veces uno necesita escuchar eso, que todo va a estar bien, aunque nos estemos muriendo de tantos problemas. Pero justo, era importante tocar este tema, Gladys, sobre la salud mental, porque realmente yo sé que tú no eres una psiquiatra ni una psicóloga, pero eres una coach de mentalidad. Y yo supongo que esto es lo que tú haces diariamente, conversar. Conversar con las personas y de una manera ver de qué forma esta persona sale de sus problemas y pues tenga algo más positivo en su vida. Exactamente. Y una de las cosas que yo le digo a las personas también, si quieren hablar con amigos, una amiga, un amigo, hay que tener cuidado con qué amigo, a qué amigo nos arrimamos también. Porque si la persona también está lleno de rollos, lleno de problemas. Va a ser peor. ¿Cuál va a ser la calidad de consejos que me va a dar la persona? Aguate peor, dice un dicho en Ecuador. O a veces hasta los incitan a que hagan las cosas que ellos saben que no están bien. Wow. Entonces, es muy delicado. Generalmente, los jovencitos, cuando están en las escuelas, tropiezan con mucha cantidad de personas a personitas que pueden ser sus amigos, pero no sabemos qué hay detrás de una reacción de un amigo, ¿no? En los hogares se mueven muchas cosas que no trascienden esa puerta, que solamente se queda en la mente de cada uno. Y si son niños, les hace mucho daño lo que ven en la casa. Así que si eres un padre de familia, una mamá o un papá que nos está escuchando, estos mensajes son para ti. Ayúdate, porque si tú te ayudas a ti misma o a ti mismo, estás ayudando a tu propio hijo. Le vas a dar un consejo diferente. Vas a estar pendiente de tus hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están saliendo? ¿Qué temas están hablando? No es que los estés escudriñando y que no les dejes tener su vida. Sí, los puedes dejar tener su vida. Pero mantén atento, porque no vaya a ser que el día de mañana pase algo que te arrepientas y diga, ¿yo por qué no estuve cuando mi hijo o mi hija me necesitó? Correcto. ¿Qué tan profundo es este tema, Gladys? De verdad que nos quedaríamos aquí todo el tiempo, pero vamos a ir a una pausa, Gladys. Vamos a seguir conversando contigo. Para la gente que nos está escuchando en este momento y nos está viendo, recuerde que tenemos aquí en Voces de la Comunidad a Gladys Ochoa, quien es coach de mentalidad y liderazgo. Vamos a una pausa y ya venimos con confesiones. A veces las comunidades pueden tener sus desafíos y es importante descubrirlos para poder crear un cambio positivo. Así es, señores, estamos en el segmento de confesiones. Es aquí donde nuestros entrevistados dicen libremente lo que no les gusta a la comunidad o simplemente dicen lo que de una manera constructiva podemos construir algo mejor nuestra área. Así que aquí está con nosotros Gladys Ochoa, quien nos va a decir cuál es su confesión el día de hoy acerca del coaching o acerca de nuestra comunidad. Bueno, sí, me interesa mucho ese tema. Genial. Mi confesión es, me encuentro muchas veces que mi comunidad desconoce mucho para qué sirve el coaching. No saben realmente cómo les puede servir, cómo les puede beneficiar. Y me gustaría que se prepararan más, que preguntaran más y que supieran realmente cómo los puede ayudar un coach. También depende de las especialidades que tenga, porque así mismo le va a poder ayudar en otras áreas también. Y que este es un emprendimiento, este es un trabajo que también pues tiene un costo, ¿no? Porque supongo que también dicen, oh, coaching, a lo mejor creen que las sesiones son completamente gratis o algo. Entonces, también eso, que averigüen y que realmente apoyen también en nuestra comunidad a estos tipos de emprendimientos como los tuyos que de verdad ayudan a las personas. Yo hago mi parte comunitaria, digamos, con organizaciones que realmente sé que no tienen un presupuesto, que están empezando, he apoyado muchísimo a una organización que trabaja con chicas sobrevivientes de cáncer. Y allí en ese caso, pues yo hago algunas excepciones en la parte económica, porque mi contribución a la comunidad también ayudó en esa parte. También como yo doy conferencias y doy talleres y todo eso, también si esas organizaciones están trabajando de una manera que no tienen recursos para eso, ahí también pues hago los talleres, porque a mí me encanta darle a mi comunidad y educar a mi comunidad. Es tan importante que mi comunidad se eduque en la parte financiera también. Ahí sí que yo he encontrado cantidades de películas, de rollos en el área financiera que no sabemos, no sabemos que es lo importante que es educarnos en esa parte y en nuestro ser. No nos conocemos, no sabemos quiénes son. Hablo con alguien, le pregunto, ¿cuáles son tus valores? No tienen ni idea cuáles son los valores. Correcto. Así que entonces hay muchas cosas que un coach te puede ayudar. Pues si alguno de ustedes quiere saber más o algo, pueden visitar mi página web que más tarde les vamos a dar y allí hay toda la información que ustedes quieran saber para saber cómo un coach les puede ayudar. Qué bueno, Gladys, y yo quiero una cita contigo para saber qué es lo que yo necesito para ser más feliz de lo que soy. Señores, ya saben, esto fue la confesión de Gladys Ochoa. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras descubrimos lo que sucede detrás de escena en nuestras comunidades locales. Bueno, nosotros continuamos aquí. Si usted recién está escuchándonos o recién nos está viendo, recuerde que estamos en Voces de la Comunidad, el show que está todos los martes a las 9 de la mañana aquí por Latino Mix y en YouTube a las 6 de la tarde. Tenemos a nuestros queridos líderes y emprendedores de todo New York. Bueno, nosotros continuamos con Gladys para que nos hable un poquito acerca de ti también. O sea, tú eres colombiana, llegaste a este país. ¿Qué fue tu primera carrera antes de ser coach? Y cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo te hiciste coach? Ok. Primero, tengo unos sueños de niña. Siempre soñé con hablar en público, con escribir libros y quería ayudar a las personas como en el área de la psicología. Eso era lo que yo quería hacer cuando estuviera grande. Ok. No crecí mucho, pero bueno. Siempre todos tenemos como que eso cuando somos chiquitas, la mayoría o policía o doctor. ¿Tú querías ser psicóloga? Yo quería ser psicóloga. Ok. Pero mire, tuve que venirme para este país. Bueno, yo en mi país soy abogada. Ok. Estudié las artes liberales porque la psicología no la podía estudiar. Yo tenía que pagarme mi universidad. Entonces, de día no la había en esa época. Entonces, pues escogí la abogacía, que no me arrepiento, una super carrera porque ahí lo forman profesionalmente a uno muy chévere. Entonces, también me especialicé en derecho administrativo, o sea, la función pública y también en derecho de familia. Así que, son esas dos mis especializaciones. Pero cuando me vine a este país, yo estaba muy bien en Colombia. Me vine aquí a este país por razones de fuerza mayor. En Colombia hemos vivido el flagelo de las guerrillas y de los violentos. En muchas épocas y hemos aprendido a conciliar, a vivir con eso. Y en esa época estábamos en un tiempo fuerte. Entonces, me tocó venirme. Y ya estando aquí, ya no sabía qué iba a hacer porque yo mandaba resumens para todos lados. El resumen que yo tenía de allá, pues. Era de abogada. Era difícil acá. Y nadie, no. Me decían que overqualified. Claro. Overqualified. Esa palabra ya no se me ocurrió. Overqualified. Ok. Entonces, ¿cómo le hablaba ni pío de inglés? Entonces, pues tenía que empezar. Estudiando. Fue muy duro para mí empezar. Como todos los latinos cuando llegamos a este país. Los tres primeros años para mí fueron tan duros que yo estuve en una depresión muy severa. Oh, wow. En los tres primeros años. El volver a empezar, me vine con mi niño muy pequeño. Había cumplido dos añitos. Y empezar fue llegar a compartir el apartamento con mi mamá, mi niño, el cuarto muy pequeño de mi sobrino, las peleas entre ellos. Se aman, pero en esa época era muy difícil esa convivencia de esa manera. Y yo me había conseguido. No encontraba trabajo. Entonces, un día dije, pues yo tengo que trabajar en lo que me resulte. Porque, ¿qué voy a hacer? Correcto. Tengo a mi hijo aquí. Y así fue. Empecé a trabajar con un médico del Monsaina en Manhattan. Ella tenía en esa época una niña de 15 años. Ella quería que ella aprendiera a hablar el español. Estuve con ella como un año y me tocaba viajar y me pagaban muy bien y todo. Pero yo no me sentía. A gusto. A gusto mucho porque yo quería, pues yo ya tenía mi vuelo de profesional y todo eso. Y yo quería ir a otras cosas. Ok. Entonces, empecé a pedirle a Dios que me iluminara, que me ayudara a conseguir un trabajo donde yo pudiera ayudarle a mi comunidad. Que él me había dado un don, que era mi voz y que era ese poder conectar con las personas. Que yo quería estar en una organización donde yo pudiera ayudarle a la gente. De tratar de comunicar. Y así fue. Y ahí. Conocí a un personaje que es el dueño de esa organización. Y te fuiste a la. En una sala de espera de un hospital. Ok. Pusimos a hablar. Y ahí, bueno, llegó y llegó el momento en que me nombró allá en una non-profit que funciona en Manhattan. Allá trabajé por 10 años. Oh, wow. Ayudando mucho a la comunidad inmigrante en su reinserción en la sociedad. Ayudándolos a, pues, a mirar al mundo de otra manera diferente. Y allí me di cuenta. Como eso era una non-profit en esa época, yo hacía de consejera. De todo. Y terminé haciendo de todo. Y era, y me nombraba un coordinador del programa en Nueva York. Entonces, yo me apersoné de mi papel de líder allí, pues, y empecé a crear, a expandir el programa, a hacer muchas cosas. No solamente para hombres, sino para mujeres. Me fue muy bien allí. Y lo que más me conectó en ese trabajo es que ahí me di cuenta cuando yo hacía como de consejera con esas, con esos inmigrantes, cómo yo me sentía de bien. Ayudándolos, conversando. Y empecé a darme cuenta, dándome, y cómo les ayudaba sin yo haber estudiado, digamos, ni coach en esa época ni nada. Cómo yo podía colaborarle, no ayudar, sino colaborar, apoyar y darles una idea para salir de sus problemas. Entonces, ahí me empecé al cuento. Yo tenía que buscar cuál era mi propósito en la vida. Y ese fue estudiar. Desde ahí, bueno, ahí esa fue la conexión de saber. Y empecé a buscar porque, bueno, también tenía situaciones en mi hogar. Entonces, yo no sabía cómo ya salir de la situación en que estaba. Y le dije a una amiga, sé que tienes amigos de conferencias y todo, invítame a una conferencia porque estoy que exploto en mi hogar. Ya. Me invitó a una conferencia, una colombiana. Ok. Y allí ella compartió su testimonio de que ella había tenido problemas con su esposo y había tenido que dejarlo, etcétera, etcétera. Y contó su historia. Y esa historia sentí que era para mí. Porque sentí que me habló a mí. Y yo dije, esto es para mí. Y ahí en adelante fue como el clic que yo hice para ver que iba a buscar algo de coaching. Entonces, empecé a buscar y encontré un instituto para estudiar el coaching online. Estudié por un año porque allí en ese instituto le exigen a uno no solamente hacer los tres meses o los seis meses de academia, sino la práctica. Correcto. Tenía que hacer, no me recuerdo el número de práctica que tenía que hacer de horas. Así que todo eso lo hice y en un año yo ya me estaba graduando. Y también estaba ya queriendo y queriendo. En esa época yo pensé que mi esposo era el que pues tenía que cambiar, ¿no? Y en el coaching me dijo mi mentor en esa época, no. Desde nosotros mismos. Él no es el que tiene que cambiar. Ambos son los que tienen, si quieren ambos, porque no sabemos si él quiere cambiar o no quiere cambiar porque puede que él se sienta bien y ella estaba en lo correcto. Correcto. Él se sentía bien, entonces yo dije, bueno, pues entonces, si él se siente muy bien como está, pues yo tengo que dejarlo que vaya. Que siga sintiéndose bien y efectivamente. Y así fue. Entonces me cambié esa parte, pero yo seguí todo mi proyecto de coaching y luego hice mi primer libro, luego el segundo, estudié la programación neurolingüística, me gradué como conferencista profesional. También empecé, sí, mi carrera de escritora y simultáneamente todo eso. Y bueno, y hasta hoy ya sigo cosechando éxitos en cuestiones del coaching. Y háblanos acerca de un evento que vas a tener el 27 de septiembre, es el liderazgo y empoderamiento empresarial. Qué importante es eso también, porque todo, desde que comenzamos a hablar acerca de que no solo ayudas a la parte personal, sino también profesional. Exactamente, porque si tienes un negocio o si eres un empleado, tú te desempeñas con otras personas. Correcto. Y si no sabes compaginar contigo mismo, mucho menos vas a poder congraciar con los demás. Así que es muy importante trabajar en el ser para que el hacer te dé mejores frutos y puedas tener lo que tú quieras en la vida. Esa es la clave del coaching. Ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Ser primero, luego, no hacer y atener y dejar para lo último el ser. El ser, correcto. Pero si lo han hecho, pues es la oportunidad en el momento que ustedes quieran de empezar. Yo soy esa, yo hago y después soy. Así que tengo que ir a este curso, definitivamente. Definitivamente, bueno. ¿Esto me va a ayudar a relacionarme mejor con los clientes? ¿Qué tú crees? Claro que sí, ¿verdad? Mira, ¿por qué vamos a hacer este? Voy a hacerlo con una contadora ecuatoriana, Sandra Orellana, ella es contadora y tiene su práctica en Pachoc. Ok. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser aquí en la dirección. ¿Aquí en Long Island? En Pachoc. Oh, en Pachoc, perfecto. El 27 de septiembre, estoy viendo que es de 5 a 7 de la noche, el evento se llama Liderazgo y Empoderamiento Empresarial y pueden obtener sus tickets ya en Eventbrite. En Eventbrite y también lo encuentran en mis redes y también en las redes de Sandra Orellana. Y el precio es un precio, yo digo, cómodo, súper cómodo y simbólico, porque si ves allí en el flyer, ahí estamos anunciando uno de mis libros. Perfecto. Por ese precio tan cómodo, de 47 dólares, tienes de regalo uno de mis libros. El poder, del pensamiento y la palabra. Y también tienes una guía para convertirte en un empresario exitoso y también una sesión gratuita contigo. Me encanta eso. Exactamente. Por solamente una cuota de 47 dólares. Señores, ya le vamos a poner más información acá en las redes sociales por si usted quiere participar. Bueno, y también vamos a tener un gran evento el 1 de octubre, ¿verdad? Que es la Cumbre Mundial de Mujeres, señores, que por eso está nuestra querida Gladys aquí. El año pasado tuve el honor de ser invitada y ser parte del libro, gracias a Nine Gutiérrez, que siempre nos está pendiente de nosotros, de verdad. Y este es un evento, pues, exitoso. Así que esta es la Cumbre Mundial de Mujeres, desafío del siglo XXI y el futuro. Cuéntanos de este evento. ¿Vas a estar participando? ¿Estás en el libro? Voy a estar. Esta vez se ha diferenciado. Ya no se va a hacer simultáneamente todo lo del libro como se ha hecho las otras veces. Esta vez ella lo separó. Ok. Va a ser como era en los inicios, la Cumbre Mundial de Mujeres. Se realiza con una feria exposición. Y también hay mujeres, empresarias, hombres, todos los que quieran, digamos, exponer allí lo pueden hacer. La entrada es completamente gratuita. Sí van a haber unos reconocimientos para las personas que participamos en el último libro. Y vamos a tener la oportunidad, pues, de dar un corto discurso, pero muy corto, porque, pues, no se trata ese día solamente de nosotros, sino nos dan ese espacio. Porque como no sabía Nini exactamente cuándo Amazon iba a tener el libro físico disponible, entonces vamos a tener después otro evento ya solamente dedicado a lo del libro, a las autoras del último bestseller. Ok. Ya saben, señores, este es el evento de la Cumbre Mundial de Mujeres, que esto se va a realizar el primero de octubre. Señores, aquí está. La información se la vamos a poner también en las redes sociales para que la gente sepa dónde va a ser este evento, Gladys. Es en el Hotel Mario La Guardia, al lado del Hotel La Guardia en Queens, y te damos toda la dirección. Ahí está, ahí vamos a estar, Milton, vamos a ese evento. A la Cumbre Mundial, muchas mujeres. Bastantes. ¿Cuántas mujeres hay ahí, Gladys? Oh, my God, más de 200 mujeres. Sí, 200 mujeres, de todo hay ahí, de todo. Vienen de diferentes partes. Miren la sonrisa de los chicos. Ahí están, dicen mujeres, ahí va, señores, ya saben, nuestro productor audiovisual, ya saben. Señores, bueno, pues, te queremos agradecer, Gladys, de verdad, por este tiempo que has compartido con nosotros. Hemos aprendido muchísimo de ti, que te vaya súper chévere. Y ya saben que aquí nuestras puertas de voces de la comunidad siempre van a estar abiertas. Muchísimas gracias de todo corazón por invitarme, Katia, y quiero decirte que agradecerte inmensamente por darme la oportunidad de hablar del coaching especialmente, porque esto es muy importante. Y no sé si puedo dar mis redes para que las personas puedan... Sí, claro, aquí lo vamos a poner, pero si quieres dilos también. Bueno, se pueden comunicar conmigo en mi correo electrónico coach, arroba, gladysochowa.com, en mi teléfono 646-270-6455. Allí se comunican por WhatsApp y me colocan que escucharon esta entrevista para que ustedes también se ganen una sesión estratégica de coaching completamente gratuita. ¡Ay, qué chévere! Ese es un regalo para los oyentes de voces de la comunidad. Ya saben, comuníquense y digan que lo vio aquí y reciben gratis un coach o una sesión. Una sesión de coaching. Una sesión de coaching completamente gratis para esos líderes y emprendedores. Y también si usted quisiera también en su vida personal. Así que ya saben, gracias Gladys otra vez, gracias a toda la gente que nos escucha y nos ven todos los martes. Recuerden que esta programación, este show es gracias al gentil auspicio de Liga de Justicia, tus abogados al rescate. El número es muy fácil, 1-800-355-1234, 1-800-355-1234. Tienen muchos locales conveniente para usted. Por supuesto, hablan español-inglés. Liga de Justicia son tus abogados al rescate. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.